Me parece que uno de los dos se viene Hay alguien que no está bien en Racing, ojo Se viene el tiro libre Atención ¿Le pegará Ferreira? ¿Lo dejarán? Va Ferreira creo, ahí va Ferreira por abajo, jugada preparada Centro, Driuzzi Y va Milito y atención con Gastón Díaz Viene un rival y justo apareció Venía presionando Videla Como acompaña la jugada Videla Todo el tiempo Gracias por ver el video